Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 20 de abril de 1993, murió Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios pobres que se originó del típico pelado. El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo en las clases bajas, y le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica, que incluyó una participación en Hollywood. Se dice que el estilo de salir de hacer comedia disfrazado de peladito lo tomó del comediante Manuel Medel. Se ha dicho de Mario Moreno que es el Charlie Chaplin de México. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.